Hoy me dicen que se fue, me cuesta creer, no todo pude aprender. ¿Cómo no quebrar la voz? Este es mi dolor, solo puedo decir. Lo contrario del amor, no es el odio ni el dolor, es el miedo. Lo contrario del amor, no es el odio ni el dolor, es el miedo. ¡Ea, ea, app! ¡Vamos arriba, carajo! ¡Ea, ea, app! ¡Ea, ea, app! ¡Ea, ea, app! ¡Ea, ea, app! ¡Ea, 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 app! Que su Clara una vez le regaló! ¡Ea, app! recortada sin clara fue una vida sin color la imagen de sus ratos más felices hasta ahora siguen siendo su moto entonces y y y y y y y y En la ciudad gris, paredes y cafés, tenés que olvidar, nena no podés. Era un escritor, se la daba a hacer, era un usador de tu buena fe. Y justo pensé, pensé por pensar, yo que estaba acá. Nena, ¿dónde estés? ¿Cómo, cómo estás? Sexy Oberon en el restaurante. Pero él no te espera, él no te espera y no olvidas. Y ven, esta tristeza no puede ser, algo por donde salir a andar. Dale, dolores, no llores. Dale, dolores, no llores. Dale, dolores, no llores.